Si sueñas con diseñar un mundo ecoamigable y sostenible, Ingeniería Ambiental en la UPB debes estudiar. Con esta carrera podrás desempeñarte en áreas como Tratamiento de aguas residuales, Gestión de residuos sólidos, Descontaminación de suelo, Control de contaminación atmosférica, Diseño de sistemas de control ambiental, Gestión de cuencas hidrográficas, Diseño y ejecución de estudios ambientales, Biotecnología y nanotecnología ambiental. Y además, aprovecha los beneficios que te harán ser un profesional más pro. Programa con acreditación de alta calidad, Líneas de profundización en manejo integral del recurso hídrico y suelo, Biodiversidad, Contaminación atmosférica y sostenibilidad ambiental, Contenidos actuales acordes con los requerimientos del mercado laboral, Amplios y modernos laboratorios de experimentación, Opción de realizar intercambios académicos en Colombia y el mundo, UPB, Donde tus sueños se hacen realidad.